El director de la caja del seguro del Enrique Lau manifestó que no se ofrecerá como voluntario para ninguna de las vacunas contra el covid diecinueve que se encuentran en etapa de prueba y que aún no han sido certificadas por la organización mundial de la salud. La pandemia del covid diecinueve ha cobrado a nivel mundial más de un millón de muertes. Bueno, voy a contestar eh muy rápidamente. Primero, cuando exista una vacuna, yo voy a actuar como el pueblo, yo voy a actuar como el pueblo, cuando existe una vacuna que pruebe que genera anticuerpos, que además sea segura y que además esté licenciada, este caballero se la pone. bien.